Este amor es como una religión El último romántico Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío, pero ahora creo